Por buen camino y con un público creciente, es como el músico Hugo Fernández percibe actualmente al jazz en México. Me he encontrado una escena de más músicos, gente joven, gente que no estaba por aquí tocando cuando yo estaba. Antes era un grupo bastante reducido de gente. Veo más escuelas, siento que el público está creciendo, todavía nos falta hacer muchísimo, pero creo que va en muy buen camino. En entrevista con Notimex, el jazzista dedicado a la música desde hace 15 años y con casi una década radicado en Madrid, España, explicó que le resulta muy motivante el que la gente conozca más la propuesta de jóvenes músicos mexicanos. El año pasado fue nominado Antonio Sánchez, el mejor baterista del mundo de jazz, por la prensa especializada en esto. Eso nunca había ocurrido. Habíamos tenido buenos músicos, pero a nivel local. Entonces se está empezando a conocer el trabajo de gente. Vamos en buen camino, ¿qué le hace falta? Seguir más en ese camino. Con dos discos propios y colaboraciones en varios más, Hugo Fernández empieza a ser reconocido en los circuitos del género y a ser referente del jazz mexicano, que se exporta al mundo. Sin embargo, se considera parte de la escena mexicana, a la que ve en expansión y a la que le augura éxito. Individualmente estamos logrando cosas, pero estaría más interesante si trabajáramos juntos. Yo creo que es importante que sean reconocidos no solamente las cuatro personas o cuatro cabezas de todo un movimiento de jazz, que sepan que hay, tampoco somos miles de jazzistas, somos menos, pero sí miles quizás sí de músicos que les podría interesar hacer música alternativa. Con información de María del Carmen Varela, Notimex.